Recuerdan que le he venido diciendo estos días, justo los remanentes de la depresión tropical 5, los remanentes han estado impactando fuertemente, al menos desde Luisiana hasta Mississippi, para que tenga una idea de cuánto ha llovido, señores, se ha reportado más de 10 pulgadas de lluvia, así que serias inundaciones, bien complicada la situación y toda esta actividad de precipitaciones, de hecho, ha provocado aviso y alertas desde Luisiana, más bien hasta porciones de Virginia, ustedes sobre Tennessee. Mientras tanto, el centro del país bastante tranquilo, no se reportan condiciones severas, lo que sí precipitaciones sobre las cuatro esquinas, ahora lo que se reporta más es de lo mismo hacia el noreste de Texas nuevamente, altas temperaturas están a la orden del día y por aquí tenemos este sistema que ha estado generando fuertes lluvias en estos momentos hacia el oeste de la República Dominicana, en porciones hacia el sureste de Cuba, pero por el momento no se espera desarrollo, así que eso son muy buenas noticias, al menos. Patrón de lluvia para el día de mañana que se desplaza a todo el sureste, en noreste, descansando de toda esa actividad de fuertes lluvias, ustedes en Nueva York, en New Jersey, desde tempranas horas de la mañana, el centro del país, pues respira condiciones bastante tranquilas, a la actividad de precipitaciones, más bien sobre Nuevo México, hacia Phoenix, Arizona, tenemos todo California y el noroeste del país con condiciones estables, mínimas esta noche en Los Ángeles 64, pero hoy sí se sintió una máxima que sobrepasó los 90 grados. Y si hablamos de máximas temperaturas, mañana más de lo mismo, señores, San Antonio y Dallas con 102 grados, así que abundante calor hacia el sur del país y una gran diferencia para el noreste, los 84 grados. Esto de las fundaciones no cesan, al menos para Luisiana, y bueno, he estado hablando de esto desde el lunes, los remanentes de la depresión tropical, lo que fue la depresión tropical número 5, sigue haciendo de las suyas en todo el sureste. Al mismo tiempo, está interactuando con este sistema casi estacionario hacia el sureste, así que es de gran interés, desde Luisiana, sobre las Carolinas, el buen tiempo es reina sobre el noreste, también para ustedes, sobre las planicias del sur, pero ya este sistema, que fue el mismo, que estuvo afectando sobre las cuatro esquinas, porciones de Phoenix, Arizona, en Nuevo México, se desplaza hacia el centro del país. Quiere decir que para mañana viernes, ya finalizando nuestra semana de trabajo, condiciones pues bastante complicadas, especialmente para las personas que ya querían hacer planes en las afueras. Tenemos avisos y alertas nuevamente de altas temperaturas hacia el sur del país, precipitaciones que se siguen moviendo todo el sureste, también por aquí hacia el sur de la Florida, bastante humedad tropical. Tenemos una onda tropical que sí está afectando porciones del Caribe, especialmente más bien hacia Centroamérica. Por el momento no muestra desarrollo, pero lo que sí estamos muy al pendiente de esta onda tropical, está bastante cerca de Cabo Verde, según los expertos, durante los próximos días, más bien, pudiera tener algún desarrollo. Patrón del tiempo lluvioso hacia el sureste, y como les comenté, para el día de mañana, las fuertes lluvias se van a concentrar hacia las planicias centrales. Es todo de mi parte, continuamos con más de...